Siempre en el interior de la república, ahora nos ubicamos en jurisdicción de Quetzaltenango. La policía busca un grupo de vándalos que han dañado el patrimonio cultural en el centro histórico de la ciudad altense. Patrimonio, ícono de Quetzaltenango, sufre daños por actos de vandalismo. El daño fue sobre las bancas de lo que es el kiosco del Parque a Centroamérica, en pleno centro histórico. El daño consistió a través de letras que fueron pintadas sobre la piedra de este inmueble, característica de personas carentes de raciocinio que dañan estructura de la historia quetzalteca. La oficina del centro histórico realizó labores de limpieza para borrar la pinta que dañó dicho inmueble. Como la gente no cuida el matrimonio del pueblo, los jóvenes, más de los jóvenes que están perdiendo el vicio, no sé yo qué, tal vez no están bien buenos del ambiente. Las autoridades indicaron que estarán más al pendiente de este tipo de acciones para evitar el daño de otros monumentos. Bueno, nosotros ayer identificamos eso, ya hoy programamos con los muchachos que tengo a mi cargo para hacer la liberación del grafito, que no solo es eso, sino que también después de Semana Santa aparecieron dos columnas del pórtico del palacio con silicón, ¿verdad? Y tuvimos que limpiarlas también. Bueno, ahorita ya estamos haciendo la limpieza en el kiosco, ¿verdad? Afortunadamente o desafortunadamente. Esto se ha dado a consecuencia que en los alrededores funcionan centros nocturnos de los cuales se expende licor sin mayor control.